hola qué tal vamos a continuar leyendo el libro de iluminación vamos en el sutra número 20 sin más preámbulo continuamos al intensamente vehemente pronto pronto hasta el asana puede también ser traducido cerca no hay distancia que atravesar para reconocer al ser por lo tanto cualquier intento de hacerlo será amplia e inmediatamente recompensado no tiene no tiene que tomar un aterrador aterradoramente largo tiempo experimentar la conciencia ascendente me siento en un noticiero donde no puedo toser pero nadie me está viendo es solo mi mente condicionada no hay nadie conectado aún no tiene que tomar un aterradoramente largo tiempo experimentar la conciencia ascendente si las herramientas son funcionales solo toma el celo apasionado para ejercerlas para rápidamente alcanzar la meta patanjali aquí describe sólo a aquellos que tienen herramientas funcionales ninguna cantidad de esfuerzo le permitirá a un aspirante alcanzar al ascendente sin una escalera que trepar fuera del campo de los límites pero con el vehículo apropiado el recorrido rápidamente se acelera mientras más se esfuerza uno para lograr la meta y una vez más déjanos ser abundantemente claros la vehemencia no es el camino a la meta es la energía necesaria para recorrer el camino la ascensión es sin esfuerzo pero qué tan dedicado es uno en hacerla y qué tan comprometido está uno para entenderla puede reducir dramáticamente el tiempo requerido para experimentar esto es explicado en detalle en el siguiente sutra la sutileza y el enfoque interior deben unir esa intensidad para crear resultados extraordinarios y maravillosos ya entramos en el sutra número 22 del sutra anterior uno podría deducir que el único requisito para la evolución de la conciencia era el fanatismo este sutra aclara esa esa idea equivocada sutileza que también puede ser traducida como gentileza ternura suavidad o delicadeza es también requerida para alcanzar la meta de la conciencia ascendente este tema de la gentileza va a estar buenísimo dormir en camas de clavos no es requerido mortificación de la carne no es requerida o sea me refiero a yo creo que se refiere a a tener que ser vegetariano no es requerido cualquier tipo de abuso mental emocional o físico no es requerido la moderación es recomendada para aquellos que buscan la iluminación la moderación es recomendada para aquellos que buscan la iluminación uff ese fue un gran lingote de oro y esa moderación debe ser aplicada al moverse hacia adentro a niveles más y más sutiles de experiencia donde entonces está la posición apropiada para el celo debe de ser un celo por niveles siempre más sutiles de realidad celo por el desarrollo interno no para esforzarse a reformar al mundo wow que chula celo por el desarrollo interno no para esforzarse en reformar al mundo a menudo aquellos interesados en convertir a otros a sus creencias lo están haciendo para ocultar a sí mismos el hecho de que ellos difícilmente creen lo que están enseñando celo por la meta sí pero ese está dirigido hacia adentro el foco de atención debe ser delicadamente y gentilmente aplicado en una dirección hacia adentro el celo es lo que inspira a uno hacerlo cualquier otra interpretación de este verso distorsiona la enseñanza de Maharishi Patanjali en el mejor de los casos y en el peor lo transforma en algo insensato quiero hacer un paréntesis para compartirte pues lo que aprendí con los maestros y shayas acerca de la gentileza antes de de entrar con la familia y shaya yo no conocí esa palabra bueno si la conocía pero en realidad no no la aplicaba más bien más bien no la aplicaba y y como lo dice ahí el autor es suavidad es amabilidad es moderación es conciencia es amabilidad cuando dijo que es importante la moderación antier te voy a poner un ejemplo con la comida antier me eché un plato de comida gigantesco que ni tiene caso mencionarte que me comí pero comí mucha mucha cantidad de comida a las 11 de la noche y a sabiendas fíjate a sabiendas lo hice qué significa a sabiendas que ya sabía que no iba a poder dormir bien me levanté a la una y media de la mañana o sea me dormí como a las 10 11 y a la una y media estaba así con los ojos pelones una de las tantas cosas que comí antier en esa cena fue camote con mucha lechera chiquita me encanta el dulce yo creo que mi sistema nervioso se afectó tanto mi intestino trabajó tanto me dio tanto calor tantas calorías que a la una y media ya no tenía absolutamente nada de sueño es lo mismo que tomarme un café para mí el azúcar a mí no me gusta la cafeína pero sí me gusta el azúcar y una frase que me gusta mucho es la de no hay nada bueno no hay nada malo solo una factura que pagar y la factura la pagué a la una y media de la mañana cuando mis ojos se pusieron pelones entonces ayer tuvimos un intensivo de todo el día fue maravilloso y en la noche pues quería cenar algo eran las 9 de la noche no era tan tarde y que crees que hice en lugar de comer dos piezas de pan comí una pieza de pan en lugar de comerme un platote de frijoles le puse poquitos frijoles y así observé lo que iba a comer y dije hoy voy a aplicar la moderación y la moderación es gentileza fue un gran lingote de oro el que me entrega Maharishi Sadashiva Isshaya la moderación es gentileza y también gentileza es dejar de usar el látigo de la culpa si tú eres mexicano si tú me estás viendo y eres mexicano sabes que es la culpa porque la mayoría de los mexicanos fuimos educados para creer en la culpa pero la culpa no existe solo existen errores y los errores son corregibles en este instante santo ¿cómo se corrige la culpa? se corrige con mucha mucha sabiduría cuando voy al silencio estoy disolviendo la culpa y cuando voy al silencio encuentro la solución para corregir el error sin culpa hoy quiero compartirte una anécdota que experimenté en un retiro hace mucho tiempo fui a mi primer retiro Isshaya y en ese retiro hubo un maestro que hizo un comentario a Maharishi Krishnananda Isshaya quien es actualmente nuestro maestro y y el comentario tuvo una un índole sexual y raro o sea fue un comentario en mi experiencia en mi opinión más bien como que sacado de lugar ¿no? o sea no era el momento no era el lugar para decir ese comentario de doble sentido quiso hacernos reír a todos pero nadie se rió y como él era de otro país entonces hablaba raro entonces quiso ser como una broma mexicana doble sentido pero no le salió nadie se rió el maestro no se rió nada tampoco se enojó simplemente se mantuvo así neutro y y yo al final yo en aquel tiempo era más chismoso que hoy tengo que reconocerlo fui junto con otros compañeros a interrogar a este maestro que hizo este comentario sacado de lugar y le dijimos oye maestro ¿por qué comentó esto en la reunión con Maharishi? este ¿por qué dijo eso? este así como como para hacerlo sentir mal o o para que le diera culpa ¿no? nunca se me va a olvidar lo que nos dijo este maestro Isaya él simplemente se nos quedó viendo y nos dijo hace tiempo que he decidido no perder un solo instante en pensamientos de culpa hablemos de otra cosa cuando dijo eso yo me me quité el sombrero y dije wow yo quiero ser como tú hace tiempo que he decidido no perder un solo instante en pensamientos de culpa hablemos de lo que está aquí y ahora hablemos de lo que es real wow entonces gentileza para mí es eso es importante mencionarte que este este círculo de lectura no lo estoy dando en este Facebook lo estoy dando en el otro Facebook en el de Neto Guerra entonces aquí en en la descripción de este video está el link si quieres darle click en me gusta al otro al otro fanpage de Neto Guerra entonces esto te lo hago saber porque generalmente yo este este club de lectura lo estoy haciendo en el fanpage la razón es porque acá en el fanpage si se puede compartir en los perfiles personales como este de Ananda no se puede compartir a menos que seas mi amigo entonces es más restringido pues eso es todo hermanos ya termina mi mi círculo de lectura el día de hoy vamos a seguir continuando leyendo este maravilloso libro que ustedes eligieron lo pusimos a votación puse este en votación varios libros y ese es el que ganó entonces este yo estoy ahora sí que extasiado de saber que el universo Dios el Espíritu Santo o como quieras llamarle siempre nos está guiando en este coaching uno de mis maestros favoritos se llama Manu un día dijo esto Dios es mi coach es mi entrenador y cada experiencia que vivo es parte de ese entrenamiento el propósito para el cual naciste te va a ser revelado en su propio tiempo perfecto lo que te corresponde a ti es rendirte al entrenamiento y este es mi entrenamiento cuando yo puse en votación cinco libros y salió ganador este mi ego mi mente acondicionado quería leer el Don Quijote de la Mancha por ejemplo que es un libro que no he leído y que me gustaría leer pero Don Quijote de la Mancha no tuvo ni un voto y este tuvo muchos votos entonces el Espíritu Santo mi guía mi maestro me está diciendo este es el libro que necesitas aprender necesitas aprender para poder desaprender bueno pues eso es todo hermanos muchas gracias por haberme acompañado en el círculo de lectura del día de hoy los quiero mucho y si en algún momento quieres aprender a ascender con los ishayas te voy a poner aquí en la descripción también el link de The Bright Path para que puedas meterte ahí y buscar cursos ahí dice un botón cursos y busques un curso cerca de tu localidad ¿sale? bendiciones nos vemos en el próximo video ¿sale? ¿sale?